¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar el desafío de encuentra a Jones primero y desafía a Jones primero. Bastante fácil, les voy a enseñar su ubicación. Entonces vamos a tener que venir a Parque Plaza entero a esta casita que se encuentra aquí y lo que vamos a tener que hacer es hablar primero con Jones. Una vez que hablamos con Jones, el siguiente desafío va a ser desafiarlo. Entonces hay que tener bastante loot para poderlo desafiar. Y una vez que lo desafíes nada más hay que ganarle, una vez que le ganas ya, desafío completado. Ahí va a haber tantos enemigos y tantas personas aquí que viene a hacer el desafío que va a ser bastante fácil hacerlo por ahorita. Entonces lo desafías y bastante fácil entre todos y ya está. Listo, una vez que lo desafíes ya vas a tener tu desafío completado. Bueno, puedes volver a enfrentar y todo. Vuelo, ahí está, tú y yo aquí, la próxima vez. Una vez que hacemos esto ya tendremos los desafíos. El de encontrarlo y el de ganarle al vuelo. Y bueno amigos, si este video fue útil para ti, ya sabes que puedes dejar tu manita arriba, compártelo con tus amigos, no olvides suscribirte al canal y utilizar el código SASUV3. Yo los amo mucho y los gusta de la reflexión en un siguiente video. Chau, bye. Chau, bye.